La cabalgata nocturna en la que participó el criadero La Herradura fue la actividad que finalizó el cronograma de eventos oficiales que el GAT Municipal de Catamayo organizó con la finalidad de festejar junto a los catamayenses los 34 años de vida política, acto que se desarrolló el pasado domingo 31 de mayo a las 20 horas. Son siete los integrantes de este criadero que están dispuestos a compartir sus conocimientos. Darío Ángel, representante del criadero La Herradura, dice sentirse orgulloso de haber participado de estas fiestas de cantonización. La intención es incentivar para que los catamayenses practiquen este deporte y si algún ciudadano desea montar a caballo ellos están prestos para asesorarlos gratuitamente. Normalmente salimos cada ocho días acá al pueblo, por aquí estamos en el pueblo andando, el que nos quiera que nos diga sin ninguna pena, sin ningún temor, que nos diga yo quiero montar en su caballito, quiero que mi hijo se monte para una foto y estamos dispuestos a todo eso. Nosotros somos un criadero sin beneficio de lucro, no cobramos nada, es solamente para que el pueblo se sienta contento y cualquier padre de familia que un hijo te quiera montar en un caballo que tenga esa oportunidad. Darwin Benítez también invita para que los catamayenses se motiven y empiecen a practicar este sano deporte. Asimismo, afirma que el precio de un caballo va desde 5 mil dólares. Claro, nosotros estamos dispuestos a colaborar con la ciudadanía porque es un deporte bonito, que hay muchas acrobacias como usted dice que se puede enseñar y hacerlas. Yo creo que se podría con el tiempo de poder nosotros enseñar a la gente. Para mantener un equino se debe tener aproximadamente 150 dólares mensuales, se alimentan de hierba y balanceado y una persona que se dedique a sus cuidados y entrenamientos. Depende del caballo, lo que sepa hacer, depende de los concursos que tenga también, entonces sumaría de precio, o sea, son distintos precios que tienen los caballos, pero más o menos de unos 5 mil para arriba. ¿Quién no ha visto a Freddy Selly realizar diferentes acrobacias? Dice estar presto para compartir sus conocimientos sobre las cualidades para domar un equino. Sí, alguna persona que quiera y que yo le indique cuáles son las cualidades para domar un caballo, estoy presto para eso. El caballo es según cómo uno se lo eduque, puede ser cualquier caballo, lo que hay que la constancia de trabajar con él, o sea, hacerse amigo de él, darle la confianza, entonces el animal aprende. Todo lo que uno se le enseña, él aprende. O sea, al animal hay que darle cariño, en primer lugar, no maltratarlo, darle cariño, toparlo, acariciarlo, entonces el animal se acostumbra y lo que usted le dice, él aprende. Y para, ustedes me han visto cómo yo lo elevo al caballo, eso es ya, las maromas, entonces, claro, eso es ya, digamos, ya uno también se le enseña. Y el animal aprende rapidito. Siempre me preguntan, dice, algún rato dice, quisiera que me enseñe, le digo, no hay problema, venga nomás, estoy presto para enseñarles o indicarles cómo tiene que ser. Y nosotros lo que queremos es que la gente se llegue y tenga su animalito, salga también, ¿no es cierto? No se cohiban que tal vez nosotros no los vamos a coger en las cabaladas, que vengan, que vengan para que también participen. Por su parte, don Luis Padilla expresa que el criadero tiene ejemplares para que los ciudadanos que tienen experiencia y los que no puedan cabalgar sin ningún problema. Y el grupo de Chalanes estarán vigilantes para que los ciudadanos puedan cabalgar sin ningún riesgo. Fue algo maravilloso porque nos encantan los caballos y la gente respondió de esa manera. Felicitar nuevamente a todos los organizadores porque fue un evento bien hecho y bien planificado. O sea, la idea es esa, que la gente se una más a este deporte, es un deporte totalmente sano. Y tenemos caballitos, por decir, a veces, antes escuché para que monte alguien un caballo, sí. Tenemos, por ejemplo, aquí está Sol de Oro, que es un temperamento muy fuerte, no podemos darle a alguien que no sepa montar. Pero tenemos, por ejemplo, esta yeguita que está aquí al lado, es una yegua súper mansa que puede montar a alguien que no tenga experiencia en montar caballo. Una de las aspiraciones de don Osvaldo Sely es la de cabalgar no solamente con los siete caballos que actualmente tienen, sino que la gente se sume y se haga una multitud. El caballo es conforme uno se lo enseña, uno como preparador, como chalán de caballos. Le enseñamos al caballo, el caballo aprende, el caballo aprende todo lo que uno se le enseña. Y el caballo, por lo regular, es noble, según cómo lo traten. O sea, eso tratamos de hacer para incentivar a la gente, porque es lindísimo. No sacar siete caballos, es que lindo que fuera a sacar 50 caballos aquí en Catamayo, eso fuera hermosísimo. Este grupo de chalanes invita para que más gente se una a este deporte. Prestamos los caballos para quien quiera tomarse unas fotos o darse una vuelta y así se pasa lindo. Pasamos muy bien, las vidas estuvieron muy bonitas y se ha pasado lindo. Y así mismo, agradece infinitamente a las autoridades por brindarle su apoyo. Primeramente, agradecerle a la alcaldesa, agradecerle al doctor Osvaldo Sely por invitarme a los organizadores, que fue un evento muy bueno. Un agradecimiento para aquí el doctor Osvaldo Sely, la alcaldesa y todo que nos han sabido invitar y estamos prestos para colaborar. Quisiera agradecerle también a la alcaldesa, porque ella nos, al principio nos invitó al señor Osvaldo Sely, que fue el programador de esto, porque él fue el que nos invitó a nosotros, o sea, fue que le gustaban los caballos y este deporte estaba perdido y gracias a él está de nuevamente saliendo a flor de pieles. La parte deportiva, en las actividades de estos 34 años, fue encargado al vicealcalde, doctor Osvaldo Sely. El deporte equino es un deporte muy sano, que se está perdiendo en Catamayo, pero queremos recuperarlo. Hicimos una promesa anteriormente de que íbamos a realizar el concurso seccional de caballos de paso y así lo hicimos. También se ha participado con la colaboración del club La Herradura de Catamayo y el club de caballos de paso de San Pedro de la Bendita. Se ha llevado unas fiestas en el desfile, también en el rodeo Montuvio nos colaboraron en el concurso de caballos de paso y ahora estamos cerrando las fiestas con una cabalgata nocturna que es digno de Catamayo. En realidad, la gente está muy motivada, muy feliz. Hay buenos comentarios de estas actividades que ha sido un cambio, fiestas diferentes, cosas nuevas que se han vivido. Esperamos que con este apoyo que nos ha dado Catamayo, que esta respuesta positiva que ha demostrado Catamayo nos motive para que el próximo año lo hagamos mejor. Catamayo se merece esto y mucho más. Estamos dispuestos a dar todo de nosotros para poder brindarle a Catamayo lo que se merece. Catamayo es el destino turístico de la región sur del Ecuador y así lo estamos viviendo y así lo hemos demostrado. Catamayo es el destino turístico de Catamayo.